La caída de Valyria Destruidos los roina, Valyria no tardó en alzarse con el dominio absoluto del a mitad occidental de esos. Desde el mar angosto hasta la bahía de los esclavos y desde el mar del verano hasta el de los escalofríos, establecieron los valirios en previsión a caso de cruzar el mar angosto, su puesto de avanzada más occidental en la isla que recibiría el nombre de Rocadragón. 200 años antes de la maldición, los señores regionales del mar angosto hicieron a mago de resistencia y la fuerza de Valyria era muy grande y con sus artes arcanas los valirios construyeron la ciudadela de Rocadragón. Transcurrieron 200 siglos en que el acero valirio empezó a llegar con rapidez a los Siete Reinos y llegó la maldición a Valyria. Fue un cataclismo inigualado. El poderoso feudo franco fue hecho pedazos en cuestión de horas. En 150 leguas a la redonda se hundieron todas las montañas y colinas y el aire se llenó de cenizas y humo y un fuego tan atiente, tan devorador y los dragones fueron consumidos en el cielo. En la tierra se hicieron grandes fallas que destruyeron palacios, templos y poblaciones enteras. Los lagos herpían o se convertían en ácido. Reventaban las montañas, brotaban fuentes y neas que lanzaban rocas fundidas a 150 leguas de altura y de rojas nubes llovía, vidriagón y sangre negra de demonios. En el norte se agrietó todo el suelo hasta desmoronarse y penetró en aquellas tierras un mar embravecido. Todo duró un día. Los señores dragón habían estado reunidos en Valyria, todos salvo a Aena, Targaryen, sus hijos y su dragón. El tiempo de los dragones llegó a fin en esos. Algunos hombres que tenían sangre noble, Valyria, fueron a la negra. Arrastraron a volantes a una gran ofensiva contra las demás ciudades libres y controlaron Lys y Mir y extendieron su autoridad por el sur del rollo. Trataron de hacerse de tiros. Pento se unió a la resistencia, Tirochi. A la vez que se revelaban Mir y Lys y el señor del mar de Braavos, aportaba en ayuda de esta última ciudad, Argyllam el Arrogante. Penetró en las tierras de la discordia y derrotó a un destacamento de volantes que intentaba recuperar Mir. A Aegon Targaryen se había interesado por el oeste. Aún así puso oídos a Pentos y tiros, cuando lo invitaron a sumarse a una gran alianza contra volantes y respondió a su llamado. Montado en el terror negro, voló hacia el este y se reunió con el príncipe de Pentos y los mágisteres de aquella ciudad libre, desde donde se desplazó hasta Lys en las de Valirio y llegó a tiempo para prender fuego a una flota de volantes que se disponía a invadir la ciudad. Volantes sufrió otras derrotas. En el lago Taga, donde destruyeron gran parte de la flota volantinas que controlaba el doine, al este a donde llegaron hordas de lorrakes del mar para caer sobre volantes ya debilitadas. Al final, los elefantes de acción que en volantes defendían la paz surgía en gran parte en las vilas de los ricos comerciantes y mercaderes que habían sido los más perjudicados por la guerra, arrebataron el poder a los tigres y pusieron fin a los combates. A Aegon Targaryen, creyendo concluido el poder de volante, regresó a Bronfogadron, donde volcó de nuevo su atención en el oeste. Y aquí termina lo llamado historia antigua de la saga de canción de hielo y fuego para luego dar paso a el reinado de los dragones. ¡Gracias!